Buscándome los millones, homie Calopeando como el caballo Johnny Competencias ya no son pa' mi Dándome pilas de mami Yo le doy duro pa' Ken Tony Estamos regados en el brown, los dummies Con mi chinita majando dos tones Ella se come su broccoli Yo dejo que se sofoque Bloqueándome pa' que no explote Mira como vivo yo, Johnny Tírate pa' otro lado Y es que estoy puesto Pa' buscarme mi money, mi peso El dinero no va a cambiar quién soy Pero pa' lo fresco En el brown se le pone su yeso Se la pongo y desaparezco Mientras ustedes planean yo muevo Rápido me la meto en el hueco Date quieto Estamos ready para el reto Quítate que este es mi puesto Nadie me puede imitar Soy único de mi kind Estamos sonando retard Contratos no quiero firmar Dale manito, yo te voy a avisar Ustedes talentos, zombies bizar Tú te graduaste, tú sabes pichor Me viste subir, te quieres quillar Tú sabes que cuando se habla de música Rápido conmigo tienen que hablar Buscándome los millones, homie Calopeando como el caballo Johnny Competencias ya no son, fami Dándome pilas de mami Yo le doy duro pa' que en toni Estamos regados en el brown los dummies Con mi chinita majando totoni Hold up, hold up, hold up Buscándome los millones, homie Calopeando como el caballo Johnny Competencias ya no son, fami Dándome pilas de mami Yo le doy duro pa' que en toni Estamos regados en el brown los dummies Con mi chinita majando totoni Ella se come su bro Muchos dudan pero cambian su mentalidad Cuando ven que tus números suben Dime, ellos están aquí pa' que mencione su nombre Ganárselo dos sin su dos Voy a celebrarlo con la gente mía Los que tuvieron presente cuando yo daba en olla Vieron mi visión, pasaron su trote Y por eso nos vamos a pegar de maldad Buscándome los millones, homie Calopeando como el caballo Johnny Competencias ya no son, fami Dándome pilas de mami Yo le doy duro pa' que en toni Estamos regados en el brown los dummies Con mi chinita majando totoni Hold up, hold up Buscándome los millones, homie Calopeando como el caballo Johnny Competencias ya no son, fami Dándome pilas de mami Yo le doy duro pa' que en toni Estamos regados en el brown los dummies Con mi chinita majando totoni Ella se come su bro De la ciudad, the big pun Yeah, nigga, I'm from the Bronx You notice that everybody wanna be from New York You know, porque tenemos to, to Yo dejo que se sofoque Blocándome pa' que no explote Mira como vivo yo, son Tírate pa' otro lado Y es que estoy puesto Pa' buscarme mi money, mi peso El dinero no va a cambiar quién soy Pero pa' lo fresco En el brown se le pone su yeso Se la pongo y desaparezco Mientras ustedes planean yo muevo Rápido me la meto en el hueco Date quieto Buscándome los millones homie Calopeando como el caballo Johnny Competencias ya no son, fami Dándome pilas de mami Yo le doy duro pa' que en toni Estamos regados en el brown los dummies Con mi chinita majando dos toni Hold up, hold up, honey Buscándome los millones homie Calopeando como el caballo Johnny Competencias ya no son, fami Dándome pilas de mami Yo le doy duro pa' que en toni Estamos regados en el brown los dummies Con mi chinita majando dos toni Ella se come su brown, calling